Bienvenidos a nuestra sección de Sin Censura, donde nos encanta conocer la opinión de todas las personas sin pelos en la lengua. Hoy les cuento que tenemos un tema muy interesante, porque buscando en la biblioteca del amor, encontré que el amor platónico es entendido como esa idealización, como esa búsqueda del amor perfecto, el que cumple todas las cualidades y no tiene ningún defecto. Pero yo les cuento que los hombres son más propensos a tener amores platónicos que las mujeres, porque ellas expresan el amor libremente, mientras que los hombres de verdad siempre se hacen una idea en su cabeza como de la mujer perfecta, la mujer con estas curvas, la mujer que tiene estas cualidades, y por eso nosotros quisimos saber si las personas de Bucaramanga y su área metropolitana en algún momento de sus vidas han tenido ya sea un amor platónico o un amor prohibido. Dayan estuvo por ahí de intrometido preguntándole a las personas, así que veamos qué respondieron. ¿Tú has tenido o tienes amores platónicos? No, pues tuve, pero ya a estas alturas no. ¿Quién, quién? ¿Quién eran en ese momento? Siempre me encantó George Clooney, por ejemplo. ¡Ay! Platónico. Ahí te estoy y todavía le brillan los ojitos. Claro, toda la vida. Sí. Sí, sí, porque haces esa cara como... Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Asla! Y Brad Pitt. ¿Quién? Eso está bien, bien, bien. ¿Quién? ¿Se llama Aleta O'Shea? Selena Gomez. Selena Gomez, bien. El mío también puede ser... No. ¿No? No. Bueno, listo. Chao. Ay, sí, tiesto, lo amo. Me voy a casar con él, sí. Listo, muchísimas gracias y sigue enamorada de ese tiesto. Chao. No, solo mi esposo, no más. Megan Fox. Seth Efron. El amor de todos, Esperanza Gómez. Grace Rendon. Estamos compartiendo el mismo amor platónico, los dos unidos por el mismo sueño. Actriz porno. Ay, 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 ay. Sí ven que los hombres responden sin pelos en la lengua de una vez. Pero bueno, yo ahora les voy a aclarar. El amor prohibido es ese que sentimos hacia una persona cercana y que moralmente es mal visto ante la sociedad, ya sea un familiar, ya sea el jefe, ya sea un hombre o una mujer casada. Y el amor platónico es ese que sentimos hacia personas inalcanzables, como un actor, un futbolista, un cantante, un artista, etc. Por eso ahora vamos a preguntarles a las personas si han tenido un amor prohibido. Ay, ay, ay. ¿Has tenido pronto algún amor cercano que no hayas podido tener nunca? Sí, también, claro que sí. ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? No, pero ¿cómo te voy a decir? No, pero puede ser alguien familiar, algún amigo. No, un amigo. Alguien con quien siempre voy a bailar. O sea, me lo encuentro bailando, pero no he podido tener nunca nada con él. Ay. Un niño que estoy hace muchos años en el colegio. No, ese sí no. ¿No, ese sí no? No. ¿Ninguno te ha quedado imposible? No, y me casé con el amor de mi vida, entonces no. Con mi tita maluca. No. ¿Uno te ha quedado grande? Pues si lo vemos así, suena muy prepotente, pero no. ¿De quién? De Luciana, pero realmente me preenzoñó el año pasado. ¿Ustedes dos? Ah, vea, 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 venga para acá, Luciana. ¿Por qué le hace eso al niño, ah? Un primo. Uy, ¿entre primo y primo más? Me arrimo. Eso. Bueno, yo hablo con mi crush, pero viví en Venezuela y yo me fui a Venezuela. Y ya me gustamos uno y el otro, pero ajá, la distancia. Son muchas cosas. Bueno, qué pesar, amigo. Qué pesar. ¿Y igual la vida sigue? Sí, la vida sigue. ¿Qué más? ¿Qué más se le va a hacer? ¿Sigamos? ¿Sigamos así? Gracias. No, tampoco. Entonces, ¿con quién está hablando ahí si no está enamorado a nadie? Estoy cogiendo wifi. No es... ¿Está trabajando? Ah, ¿están cogiendo wifi del parque? No. No seas mentira. No. ¿No? ¿Y yo? Bueno, usted. Bueno, está bien. ¿Qué será más peligroso? ¿Un amor prohibido o un amor platónico? Porque es que, ojo, chicos, recuerden que todos los artistas y todos los famosos detrás de ellos tienen una maquinaria de marketing increíble y unos asesores de imagen que solo nos dejan ver el lado bonito de ellos. Así que es mejor una persona con defectos.